A la mapa A disfrutar Hay frío pero con el calor de los cubanos vamos a subir en frío Dale, disfrutate de metal A la mapa Un placer tener aquí con nosotros acompañándonos en este día a Omar Franco y a Andy Bache. Disfrutando de la deliciosa comida cubana en nuestro restaurante. El tigre, el tigre, yo soy tigre de jungla, no es zoológico, yo no puedo estar cerrado. ¿Y cómo se los tiene? Yo las tengo Apululu. Oye, te digo el corazón, sufre y enidita, sufre que sí, también las tengo. Tiene China su cantón, tiene Hawái con Olulu y se lo digo el corazón, tengo las evas. Apululu. ¡Habla matador! ¡Habla matador! Me dicen en la calle los pandas cuando me ven. ¡Habla matador! Que eso la están matando pero tú no dices que... ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! Hemos comido espectacularmente, de verdad la comida cubana me encantó. Yo muy satisfecho. Me comí un rabo, después pedí un tresleches y terminé con un orgasmo. Hoy son platos de comida, no van a pensar otra cosa. Bueno. Que así la están matador. ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! ¡Habla matador! Tienes ya otro trabajo, tienes ya dos trabajos y la mujer todavía no alcanza, te buscas tres trabajos y es cuando realmente logras el sueño americano, el llamado sueño americano, que no se te quite el sueño en todo el día. Diez y media la jeva no llegaba y aquí empezó a caer para abajo así, te coge el síndrome de la cenicienta, ¡ay! las doce de la noche, me cojo. La jeva tú el día que estás metiendo por el oído todo, por eso yo le hago décima, porque la mujer buena le gusta eso, le hice una indirita que la maté, que le decía, indirita quiero decirte con respeto y sin aguaje que quiero ser el chorizo que sazone tu boca. Me plaza traer a este escenario a alguien que el día que se empate conmigo va a aprender a comer quimbombón Blanc Royale, que ya lo que reciba como se merece a la gran Lina, Lina La Javá. No quiero, no quiero un niño contigo. Te dije que no viniera a coger, no te vayas a pensar que porque los perros duérmelo abajo en los carros son mecánicos. Estoy loca por ir a ver si mi familia te puede ir a buscar, porque nosotros vamos a decir vamos a vernos, y ahora nosotros vamos a decir mañana te vamos a invitar a la tienda, estoy loca por ver que soy, y el lugar que escogimos para la última función fue en Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas es que es Las Vegas. Muchas gracias, muchas gracias a todos por venir, gracias. Oye mi gente, las pasas, las abuelas, las pasas. Los quiero, los quiero mucho, y prosperidad que te me he metido. ¡Bravo!